Estos parásitos energéticos también tienen la capacidad de cambiar lo que tú quieres, o sea, como los internos, que pueden cambiar tu voluntad. Manipularla, distorsionarla, alterarla, no de una manera directa, pero sí indirecta. Es decir, lo mismo, es una onda, como si fuera una onda de radio, parecía que se superpone a tu pensamiento. A ver, tú siempre has dicho que nos parasitan por las grietas emocionales, ¿no? Siempre es justo ahí donde entran. Si estamos con comida tóxica, relaciones tóxicas, ambientes, todo el ambiente que tenemos ahora, y decimos, ay, es que estoy por las antenas, por no sé qué, he caído, ¿no? Te parasitan por ahí y te da bajón. Y entonces yo digo, ¿te parasitan por todo eso porque tú has dejado la grieta en eso o te pasa eso porque ya te han parasitado? Es antes el huevo o la gallina. Primero es la grieta. Sí. Primero es responsabilidad tuya. Evidentemente que hay factores externos que facilitan que se abra esa grieta. O sea, si tienes contaminación electromagnética, shocks emocionales, problemas con los de fuera, porque muchas veces la parasitación no te viene directamente. Se parasita a la gente más vulnerable de tu entorno y esos son los que te violentan y entonces tú ya pierdes los nervios y ahí ya entran. O sea, normalmente empieza de manera indirecta. Si tu sistema está razonablemente blindado, tú llegas, vas tranquilo por la vida y demás, entras en un atasco de tráfico y no te preocupes que ya te van a tocar las narices por aquí y por allá. La cuestión, el mejor blindaje contra la parasitación, aunque no lo parezca, es vivir las emociones al máximo. Lo que más parasitación genera es la disociación. Porque cuando tú tienes una emoción fuerte, tu sistema energético, ¿qué hace? Lo primero que quieres es quitarte la rápido de encima. Al quitarla rápido es cuando la expulsas hacia afuera y eso es lo que el parásito va absorbiendo. Entonces, ¿qué hace? Te sigue apretando por allí porque sabe que tú intentas ignorar esa emoción lo más rápido posible porque te molesta, te hace daño. Entonces digo, vale, pues por ese agujero aquí barra libre. Este se cabrea, este se entristece, este se indigna, este tal. Entonces, como es una emoción que tú no puedes sostener porque es demasiado grande, te presiona demasiado, la expulsas y es ahí cuando te estás chupando. Es como si tú abres una herida y empiezas a brotar sangre y no para de salir, no para de salir, no para de salir, pues claro, tienes a todos con la pajita succionando. Cuando tú dices, no, esta emoción es mía, aunque sea tóxica, me la como, me la aguanto, la proceso, la digiero y me la como yo. Y cuando te la digieres y la comes tú, ya no te pueden parasitar un carajo. ¿Por qué? Porque esa emoción es tuya. No la quiero regalar. Ellos no pueden entrar a lo bestia y succionándola, sino que aprovechan que tú la estás desparramando, que no puedes ni con ella. Y eso es lo que produce verdaderamente la parasitación. Robert, perdón, yo tenía una pregunta sobre esto porque hay parásitos energéticos y también parásitos internos, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? O sea, ¿cómo entran los internos? Igual es más fácil, pero ¿cómo los energéticos? ¿Cómo se pegan o cómo te parasitan? Si vemos nuestro campo áurico, nuestro campo energético, vemos que están merodeando, están cerca nuestro. No están dentro, están cerca. Y entonces lo mismo, los agujeros energéticos por los cuales expulsamos el excedente de energía emocional que no podemos procesar internamente, eso es lo que ellos absorben. Se crean con nuestras sobras. Entonces, ¿qué ocurre? Que si tú tiendes a tener sobras y excedentes emocionales, ellos te van molestando. Ahí la parte de parasitación importante es cómo bombardean tu campo mental y al bombardear tu campo mental, al crear unas ondas de distorsión que son incompatibles con las tuyas, tú generas unas emociones de estrés, unas emociones muy fuertes que no puedes habitar en ti mismo. Por eso, al experimentarlas, al exprimirlas, ya no pueden aprovechar de ningún excedente. Por eso, el problema no está, por ejemplo, en el alcohol o en las drogas en sí mismas. El problema de la parasitación con las drogas es que uno se disocia. Uno empieza a explotar, a dejar que salga una emoción a lo bestia, es como si abrieran las puertas, entonces las entidades pueden ahí pillar y abrir una grieta brutal. Cuando uno utiliza esas drogas alucinógenas, el campo mental pierde tensión. Si pierde tensión, es más fácil que haya agujeros. Y si hay agujeros, es muy fácil que se te vayan las emociones por ahí. No es que ellos entren, sino que están al lado y chupan. Sí. Vale. A ver, si entran, ¿puedes estar parasitado desde que eres un bebé? O sea, ¿puedes estar en estos parásitos desde antes y llevarlos contigo siempre? Es difícil el bebé porque el bebé todavía, que tenga muchísimos traumas, no compartimenta tanto sus emociones y no aprende todavía tan pronto a disociarse, sino que las vive y por eso llora y por eso grita, por eso patalea, por eso monta el pollo, porque lo está viviendo al 100%. No está evadiendo. Uno de los mecanismos que crea tanto enfermedades como parasitaciones energéticas es el mecanismo de huida o evasión. Por ejemplo, tengo un problema, estoy emocionalmente, me hace reaccionar mal, pero lo evito constantemente. La clásica escena que sale en las películas, el tipo que está triste y se va al bar a beber alcohol. El problema no es el alcohol, el problema es que tienes una tensión emocional y no la estás abordando. Y es normal que tú la dejes en el tiempo para cuando tengas un momento de intimidad. Es lógico que seas capaz de retenerla momentáneamente y luego la abordes, pero tienes que afrontar algún día. Si no la afrontas nunca, eso empieza a pudrirse y entonces te van a parasitar para ellos, o sea, te van a crear un bombardeo energético porque viene esa comidita que tienes tan jugosa y tú la vas a ir soltando. Claro, tú te alivias cuando sueltas un poco, pero sueltas demasiado y ellos van pillando. Hay un momento que si tú sueltas poco, las entidades no te van a venir. Te pueden venir a sabotear, pero no te pueden parasitar, no te quitan energía. Lo que puedes tener es sabotaje mental, que son como ondas. Ondas que te molestan, que te perturban, que te crean ruido mental. Eso lo normal es que tengas siempre, porque es la manera de ver si picas. Como el pectador y ese es el anzuelo, pero eso no es la parasitación en sí, eso es el ataque psíquico, que es lo más común de este mundo. Todo el mundo tiene parasitación psíquica en ese sentido, todo el mundo está recibiendo bombardeos energéticos. Y un desparasitante energético, porque igual el físico ya lo sabemos, pero a ver, un desparasitante, porque supongo que será la gestión de las emociones, pero bueno, no sé. La introspección. Introspección de calidad es la mejor manera de desparasitar, pero tiene que ser introspección y recalco de calidad. Y eso es un paso en el cual hay que entender que una emoción es una condensación, es una síntesis, es un compendio de mucha información. Para que tú puedas experimentarla de golpe. Ha pasado seis horas que has estado en un sitio, en una charla, en un sentido, mil cosas. Pero al final tu cuerpo lo sintetiza en un golpe de información al que llamas emoción. Si la emoción es muy pesada, como por ejemplo un trauma, es porque has experimentado tantos niveles de respuesta al mismo tiempo que te satura. Cuando tú vas masticando esa comidita, vas deshaciendo esa emoción, la vas viviendo por pedazos, digo, mira, aquí me has tocado el ego, aquí me has hecho sentir bien, aquí me ha hecho sentir mal, aquí me ha hecho sentir libre, aquí me ha hecho sentir despreocupado, esto ha tocado con mi objetivo vital, aquí me he sentido bien éticamente, aquí me he sentido mal moralmente, aquí he empatizado con tal, esto me ha recordado no sé cuánto. Si tú vas desglosando todo eso, esa emoción tan pesada se va haciendo cada vez más pequeña, cada vez más pequeña, hasta que ya directamente pasa por el tubo, que es tu sistema de nadis. Cuando pasa por tu anatomía energética, por aquellos tubos, como si fuera una avena en la que tiene que pasar la energía y circular, cuando es lo suficientemente pequeña, eso ya es digerible. Y ahí ya no te van a parasitar, pero para eso tienes que hacer un ejercicio de introspección de luxo. Tienes que dedicarle bastante tiempo. No basta con decir, bueno, huye hacia adelante, tira hacia adelante, distráete con algo. No, todo ese trabajo queda por hacerlo. Entonces, los temas que te importan, reflexiona mucho y hondamente sobre ellos, te colocas en ese estado de ánimo, y si todavía te hacen reaccionar, digo, bueno, pues dedícale un ratito siempre que puedas. Siempre que puedas, le metes un poco de caña, y si sientes, si reaccionas, si te hace llorar, si te emociona, perfecto. Significa que todavía puedes desglosar cositas. Vale, vale. Estos parásitos energéticos también tienen la capacidad de cambiar lo que tú quieres. O sea, como los internos, que pueden cambiar tu voluntad. Manipularla, distorsionarla, alterarla, no de una manera directa, pero sí indirecta. Es decir, lo mismo. Es una onda, como si fuera una onda de radio, parecía que se superpone a tu pensamiento. No te puede dictar exactamente lo que tienes que hacer, pero tu onda mental se puede sincronizar con la del parásito. Y entonces, vamos a pensarlo en otro modo. ¿De qué manera traducimos nuestros pensamientos a palabras? O sea, una persona está hablando, ¿qué pasa en su mente para decodificar lo que estoy pensando y traducirlo a palabras? Si uno se reflexiona profundamente sobre esto, lo que está haciendo es leer la energía y traducirla. Estás leyendo energía, estás a veces como viendo imágenes, encadenando sensaciones y luego las vas describiendo. ¿Vale? Eso es un código de energía en forma de onda. Si una onda foránea se superpone a la tuya hasta el punto de que te mimetizas con ella y hay un momento en el que esa onda te va llevando a su frecuencia, da la sensación de que te está manipulando. No te está introduciendo ideas nuevas, sino que está enfatizando en aquellas tuyas que le interesan. En aquel estado de ánimo, en aquella frecuencia de pensamiento que es más compatible con la parasitación. Entonces lo que hace es ir conectándote con ese estado de ánimo. De ahí que cuando hablamos de egregores, de las noticias y demás, son como códigos de onda de muy baja frecuencia que si te sintonizas con ellos desde esa vibración te pueden fastidiar. ¿Qué ocurre cuando utilizamos el humor? El humor es el recurso que utilizamos para estar en una onda muy alta y aún así leer información muy baja. ¿Yo puedo acceder a esa información sin alterar mi flujo de onda? Sí, con el humor. Por eso hacemos cachondeo, porque es la manera que podemos describir lo más tortuoso y lo más sórdido sin alterar nuestro flujo de onda y por lo tanto evitando la parasitación. Yo creo que Claudia lo ha puesto ahí pero no ha entrado. Nosotros hace poco leímos sobre unos parásitos internos, que es como si la parasitación viniera de los bichos que tenemos dentro. O sea, hay unas teorías que apoyan eso. Y entonces que estamos todo el rato parasitados y que si te limpias por dentro, las limpiezas que son como, bueno, que imposibles, ¿no? imposibles de hacer para mí o de... Y entonces ya te desparasitas totalmente. ¿Tú crees que es posible que eso exista, que sea como una microparasitación? No sé si has oído hablar de esa teoría. Sí, sí he oído hablar de que están en los intestinos y que son como todo tipo de parásitos y hongos, que son los que te acentúan los deseos, pues, al dulce, al salado, o sea, que manipulan un poco tu gusto porque es realmente solo que se están comiendo casi todo lo que tú estás ingiriendo. Sí. Y luego acentúa la sensación de hambre, creando una confusión, porque claro, es más bien... Bueno, pero más, ¿eh? Pero perdona, pero más incluso que son legiones y que los mandan... O sea, que son los parásitos estos del astral que en lugar de estar en el astral, que están dentro, como si fuera un micromundo. O sea, bueno, luego está más y menos exagerada. Vale, sí, pues, más o menos. Lo has visto en una versión todavía más completa de la que yo había escuchado. Sí, sí. Yo creo que algo de eso hay. Creo que no es completamente como se está explicando, quiero decir, que creo que tenemos más autonomía, pero algo de verdad estoy seguro que ahí hay. Es decir, parece muy claro que dentro de los tóxicos que se introducen en los alimentos puede haber algún tipo de parasitación que nos pueda llegar incluso a aceptar la mente, al cerebro, a los intestinos sobre todo, y eso, por supuesto, va a alterar bastante la bioquímica de nuestro cuerpo y con ello también nuestra personalidad, nuestras hormonas. y creo que, pues, con ciertas purgas, depuraciones, ayunos, o incluso con masajes y empiezas energéticas, puedes minimizar bastante su impacto. Estoy bastante seguro hasta hacerlo prácticamente ridículo. También pienso que hasta podría llegar a ser algo evolutivo o que tenga alguna ventaja de tener esa porquería ahí metida. Lo que sea, a lo mejor te ayuda a tener protecciones para otra cosa. No lo sé, lo ignoro completamente, pero dudo que solo esté ahí por joder. Me extrañaría que solo tuviera una función negativa. Es más, por lo que he visto muchas veces aplicando a temas de salud, voy a decirlo en términos de salud mental para que sea menos censurable. Vale. Si os digo en términos de salud física, al final YouTube se pone loco. Sí. Pero, desde luego, la tolerancia a la frustración en la psicología es básica para uno hacerse fuerte y hacerse maduro emocionalmente. El clásico caso del niño malcriado, que cuando le dice que hoy no hay postre o que se tiene que ir a dormir o lo que sea y te monta un pollo terrible y tal, es evidente que ser demasiado bondadoso o permisivo con los niños no es bueno. O con nuestro sistema psíquico, hay que ponerle resistencias y dificultades. Sospecho que en lo físico pasa lo mismo. Y hay muchas teorías que apoyan que las alergias se producen precisamente cuando el niño no se mete las manos en la boca, cuando no absorbe bacterias y parásitos. Entonces, creo que nuestro cuerpo necesita de cierto nivel de estrés para que se adapte y genere fuerza. En el nivel de deporte, yo creo que es más que obvio. El cuerpo lo tienes que sobreestresar para que haya una respuesta adaptativa a la que llamamos tonicidad muscular. Y es evidente que es hasta más adaptativo porque si tienes que salir corriendo y no tienes ningún tipo de forma física, eso te perjudica a nivel de longevidad. Pues supongo que el sistema digestivo debe aplicarse más o menos igual. Y dárselo todo con súper cuidado para no intoxicarlo, al final hace que un día te comes el donut y te mueres en el acto. Yo no quiero llegar a ese punto. Entonces, creo que cierto nivel de tóxico puede ser hasta beneficioso porque en las otras áreas de la vida por fractalidad, no quiero llegar a ese nivel de pulquitud. No, que el niño no vea deportes violentos, que no le insulte, que no le diga cosas malas, al final el niño se convierte en un ser de cristal. Pues yo no quiero que mi cuerpo sea de cristal. Sí, muy bueno eso. No, que el niño no vea deportes violentos, que no le diga cosas malas. No, que el niño no vea deportes, Gracias.